Cuando entramos aquí con Yung, Yung, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Aquí está el héroe. ¿Qué fue lo que pasó, Yung? Cuéntanos. El muchacho viene allí, viene solo, entró y pues, él sabe que los cables están bajitos, trató de pasar, de hacer ningún tipo de daño, pero aparentemente se encajó un cable que él no lo vio y aparentemente, pues, no sé si tú viste el poste, que el poste aparentemente no estaba en condiciones, o sea, que esto no fue un gelámpago, ni un rayo, ni nada. No, porque eso es teléfono. O sea, que fue un truque, tumbó el cable, el poste. Sí, aparentemente se encajó el, no lo hizo de alguna forma, pero, pasó y no hubo desgracia ninguna. Ahora, viste que donde está el truque, el poste, hay un foco prendido, ¿verdad? Ajá. El foco que está, se cayó, está prendido en el piso. O sea, energía eléctrica tiene que venir aquí. Sí, sí, vamos a hacer la gestión ahora mismo. Exactamente.